Alto Zonco Alto Zonco Alto Zonco Alto Zonco En el son reto a cualquiera Cometitivo potente Alto Zonco Y sería pura el cancente Confirmará lo que digo Que no te calles mi amigo Alto Zonco Si ahí son planes a presente Alto Zonco Me llaman el mentiroso Eso me ha hecho popular Y a la hora de cantar Soy simpático y gracioso Con mi cuaracha lloroso Aunque siempre cante solo Mi voz ha llegado al todo Tan fuerte como una selva Y si canta, fío la iba Mi alto son Báilete al cojo, mano, ro Mi alto son Con un marañón que aprieta Mi alto son Y el paso de Virijagua Mi voz se escuche en la guagua Plaza, salones y glorietas Manuel Licea respeta La música bien escrita Y en mi corazón se agita Mi alto son Mi canto con Julio Pueva Donde con Alicia Nueva Me pusieron puntillita, puntillita Hoy canto por lo que veo Mi alto son Con cantante renombrado Mi alto son Más no estoy acobardado Mi alto son Porque yo soy un maseo Mi alto son Y aunque cantar no sea un paseo Mi alto son Cantar con canto sonero Y el gozo Yo soy un maseo Mi alto son Y el gozo Mi alto son Y el gozo Mi alto son Mi alto son Mi alto son Y el gozo Mi alto son Mi alto son Donde con significance ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal